Buenas, hoy estamos haciendo un gazpacho majado con asadura. Hombre, es más fácil de coger la turmin porque es más rápido, pero es menos rústico y no está tan muerto. Por eso hoy estamos liados con la maja. Asadura de ibérico. Ibérico de caballero. Hombre, el ibérico lo ha ido a todos lados, pero precisamente este viene de allí. Ahí. ¿Qué le echas todo? No, toda no. Toda es mucha. Está bien duro, eh. Está allí. Cayendo agüita buena. ¿Te gustó el último gazpacho, no, Diego? Uf, me quedé con la gana de probar otro. Diego. Vamos a por el segundo, entonces. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Ya la asadura ya tiene casi bastante. Vamos a echar un trocito más. A ver. El gazpacho está bueno de todas maneras. Sí. ¿Han comido el gazpacho este de allá, de acuerdo? Sí, sí, bueno. Lo que pasa es que allí tenemos gazpacho en bordellado industrial. Ah, bueno. Igual que nosotros. Este es un gazpacho auténtico y hecho a mano. Este es manual. Este es manual. Este es manual, manual. De primera mano. Todo quien lo prueba, repite. Hombre. Ya te digo, estás harto de gazpacho por la noche. Yo tuve dos o tres días el gazpacho atravesado. Y me estaba diciendo, Diego, que cuando le iba a hacer otro. Digo, ¿cuándo debía hacer otro? Espérate, que este se sitúe, porque tiene una gana de coger para afuera. Hombre, al final aguantamos. Y qué bueno estaba. Dios, madre mía. Estaba bueno, ¿eh, Diego? Sí, señor. Bueno, este no va a estar peor. ¿Qué ingredientes le falta ahora? El tomate. El tomate. El aceite y el vinagre. Vamos a hacer un injerto. Un injerto. Se le puede sacar o no se le puede sacar. Como quieras. Como vosotros lo hagáis. Como vosotros lo hagáis. Quedando esto bien, ¿eh, Coro? De vos. Ya empezamos. Ya empezamos. Pingo, Bartolombillo, por culpadez. Pégate fuerte ahí, ¿eh? Ahora vamos con la fase de los siguientes, la fase de los tomates. Tomate. Hay que pegarlo sin negro, ¿eh? Está sin pegar. Y ya, seguimos al siguiente paso. El tomate. Dios quiera que no nos los hayan metido de Marruecos. De Mauritania y de para allá abajo. Como si aquí en España no se criaran todas estas cosas y mejor. Pero claro, como esto funciona a toda base de política, pues, lo nuestro no vale y lo de afuera sí. Cogieron el otro día unas fresas que venían de por ahí abajo, de los países esos, y traían más veneno que el sapo un huerto. Estos gobiernos nos van a obligar a sembrar los huertos. Porque el que tenga un cacho tierra no va a comer tomate ni verdura de donde yo quiera. Pues las podemos criarla aquí. Y, como es para consumo propio, eso es lo que hay. Usted, Dios quiera que haya venido de los palacios, o al menos nacional. Los palacios, un pueblo que saca muy buenos futbolistas. Tenemos a Jesús Nava, a Fabián, a Gaby. Digo, tres futbolistas jugando en primera y tres internacionales. Que ya es algo, ¿eh? Lo que hacen los buenos tomates. Buenas tierras. Buenas tierras. Por eso hay que consumir productos nacionales. ¿Tú has visto la matrícula, Diego? Sí. Eran de ahí, de donde tú dices. Ahí de los palacios, vale. Como traiga, estaba con tomates de Mauritania, va a estar en Tenerife ya, vamos. Yo llevo consumiendo todo productos españoles desde que llegue. Claro. Y naturales. Y naturales. Las tagamninas, los espárragos, los gurumelos. Uf, madre mía, no me lo estoy nombrando. Digo, se está haciendo un experto en gurumelos, el Diego. Digo. Porque haya cogido uno de 300 gramos, no quiere decir que sea un experto, ¿eh? Sí, o más de uno de los que van a buscar gurumelos que quisieran coger una papa de 300 gramos, es que va a ir más grande. Pero que también todos los días no se encuentra una papa de 300 gramos. Uf, esto se le está poniendo una pinta de boca. ¡Ay, mi madre de Dios! Como decía mi amigo Benítez, ¿esto estará bueno? Yo quiero probarlo primero. Eso no puede estar mal. No, 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 no. Una receta buena, que a todo el mundo le gusta, y fácil, y económica. Últimamente la están aceptando los médicos también. El gazpacho. Claro, el gazpacho. Comida buena, sana. Te hartas de gazpacho y te vas al rancho. ¿Dónde está? Claro. Te ha quedado como Nuna Turmi, ¿eh? Sí. Esto es un gazpacho a fumón, no a electricidad. Es como tan bueno. Pasa de la batidora ya, para que termines eso, ¿eh? No, aquí la batidora ahorita de descanso, Diego. ¿Cómo vamos a dejar los buenos, los tradicionales y los artesanos, de toda la vida, por un cacharro con un cable? Aquí se te puede escapar la maja, que no te corta. No metas el dedo en la batidora. No, 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 no. Que come gazpacho con asadura y dedo. Uñas. Qué buena está, ¿eh? Productos caballeros. Go. Si quieres trabajar el día entero, come productos caballeros. Allá está este casi metido en el bote, ¿eh? Oh, qué pinta. ¿Cómo nos queda? ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda ahora? Ahora el aceite. Primero el aceite. ¿El aceite de quién? Aceite de Pepe López, el agricultor. Aceite ecológico. Oh. Mira, mira cómo. Mira, mira eso. Mira, mira qué pinta tiene, ¿eh? 100 años vamos a durar. Eso decía él, que si bebía este aceite duraba 100 o 120 años. Y el lorcito, ¿eh? Como yo encuentre mejoría... Ya me estás trayendo una caja. Que tengas otro pedido. Yo te lo acaso el lópez. Tiene que ser bueno, porque el chorro es muy chico. Sí, sí, sí. Y eso es para que miremos por él. Sí, sí, es que vamos, eso es oro líquido. Oro líquido. Y ecológico, para acabar la joder. Y sierra márginas, ¿eh? Sierra márginas, ¿eh? Sierra márginas, Extremadura, Europa... No, ese repertorio nada más se lo sabe de memoria, ¿eh, viejo? Nosotros no lo decimos al revés. Sí. Él puso nada más en las canarias, yo no lo voy más. Ahora vinagre. ¿Cómo tengo el vinagre? Dios mío, qué pinta tiene ya. Vinagre de aquí, de la tierra. Vinagre y barra. Vea, que ahora dale que te pego. Oh, qué pinta, qué pinta. Me ha asustado, cámara, por más más ruido que... Es que me pusiste la botella donde no tenía que ponérmela. Dure un poco más, no pasa nada, Diego. Madre mía. Está turmís más lenta, pero bueno. Lenta, pero bueno. La bien más segura. Sí, sí, pero fíjate. Se puede ir a luz tranquilamente. Sí, sí, sí. Que vamos a seguir con nuestro tema. Oh, porque no le llega el olor. Era cuando hagan los móviles con olores. Ay, mi madre. Entonces se consiguen más seguidores. Uh. Bueno, pero seguidores que vengan poquito a poco. Y el que venga que sea bueno. ¿Para qué queremos tantos seguidores? Y los demás nada más que están buscándote el fallo. Pues aquí se nos buscan fallo porque estos son dos cosas del directo. El que siga, el que siga de cerca, ¿no? Exactamente. El que no. Venga, hasta luego.